Se ha condenado en su indiferencia Soy la hiel, mis cabellos son una fiesta Mis camisas son tan modestas Y me fumo hasta la molestia Soy el mal, según ellos soy una mierda No soy más que una gran molestia Y persiguen mi liber, mi liber, mi libertad Soy la sal, vuestras sombras no dejan verla Yo he venido a ganar la guerra Que libraron sus billeteras Soy verdad, soy camino, soy vida eterna Y en el fuego de mi sentencia Arderá, arderá la ferecia La bestia La bestia La bestia La bestia Gracias. Gracias.